WES es un proyecto de investigación internacional que estudia las actitudes, intenciones y actividades emprendedoras de los estudiantes. El estudio le presta una especial atención al papel que juegan universidades en este contexto. El director general de Emprendimiento, Empresa y Egresados de la Universidad de Cádiz, José Sánchez, ha destacado que es la segunda vez que se pone en marcha este proyecto que nace con el objetivo de promover e impulsar el espíritu emprendedor en los estudiantes universitarios. Esta actuación se ha enmarcado gracias a la colaboración con el vicerrectorado del campus de Algeciras, que nos ha financiado el estudio y el proyecto y su aula del estrecho. Hemos conseguido la respuesta de 1.260 estudiantes universitarios que han colaborado desinteresadamente en la realización de nuestro estudio, gracias también, por supuesto, a la colaboración de las universidades marroquíes, sus rectores y presidentes, así como su profesorado, a los cuales, evidentemente, queremos agradecer su colaboración desinteresada en este estudio. España se unió al proyecto WES por primera vez en la edición 2013-2014 con la participación de 22 universidades, siendo la Universidad de Cádiz la principal responsable de recopilar los datos en ámbito nacional y crear el informe correspondiente que más tarde se incluiría en el estudio global final junto a los resultados de los demás países participantes. De distintas universidades de Marruecos durante el periodo de marzo a mayo y del informe se han obtenido conclusiones bastante interesantes, como por ejemplo que la intención de emprender en el alumnado marroquí es superior a la del informe global WES, que también que la mujer marroquí tiene una intención superior al hombre, ligeramente superior. Desde 2016, la Universidad de Cádiz coordina también el informe WES en Marruecos.